What's up, man? ¿Qué haces, Gabriel? Mi locura Tranquilo O sea que tengo unas nenas para la tarea y... Ya que vos tenés experiencia quería saber presupuesto Mis amigos Legalmente No comes ni donde Eh... Unos no combustibles 50,000 por ahí A base Estaba al cine Yo voy a subir por oro 90,000 Patio de comida Otro 50,000 Motel 35,000 Una hora y media Mi no lo han de roba color allá Mmm... Observativo Sin palda Reco bien, ¿no? Más o menos ¿Cuánto te ha salido? 145 250 Por salida Más o menos ¿Ves...? Más o menos Sí, vas a pasar a ser soltero Siempre Va, este pote caro ¿¿Aquí tenés el terreno, mi ab επ? No ¿Quieres tu pote caro? No, vay No 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 Decirnos vos, vos que tenés experiencia, ¿cómo puedo hacer?